No es lo mismo una sociedad, ¿no?, donde hay socios involucrados, pero si nosotros tomamos la decisión como socios de poner a un güey gerente general y le vamos a dar autonomía para que nos tiene que traer resultados, es lo que están haciendo en la federación. No, yo estoy de acuerdo, o sea, yo, a ver, escúchame, escucha algo, yo estoy de acuerdo, o sea... No, tú estás hablando como si hubiera una bronca monumental, y se odian, y no, y hay grilla. Escucha, escucha, que hay grilla, hay grilla, escucha lo que estoy diciendo. ¿Tú crees que para llevar a Almada no van a tener que hablar con Jesús Martínez? Claro, y por eso te digo, pues claro que sí, escucha, la operación que está haciendo el ingeniero John de Luisa, que ahí sí que hay que reconocerle, está siendo muy estratégica e inteligente, poner a un director de selección nacional, formar este comité de selecciones nacionales con presidentes y o altos ejecutivos y o dueños de los equipos, que haya una supervisión cercana, eso yo lo veo de maravilla, es lo que necesita el fútbol mexicano a nivel de selección. Eso no lo está poniendo John, lo están poniendo los dueños. A ver, entiende, entiende, no han tenido ninguna reunión, ha hablado John por separado con cada uno de los dueños, es proyecto de John, ha cabildado por separado, no se ha sentado John con los 15 a decirles, esto es mi proyecto, la duda es que el domingo se vence el plazo de los 60 días. Eso nada más, de verdad, el plazo de los 60 días nada más tú lo estás contando, güey. Ah, yo sí, todos los días. Uy, también te darán, son los únicos que lo cuenten. Está bien, ¿no? Está bien que lo cuenten, pero no a veces. Sí, lo contaba, sí, lo contaba en milenio, ¿no? Contaba muertos. Pues ahí está, pues es su ejercicio periodístico, es un ejercicio periodístico. O sea, a ti te da igual, ahora entiendo por qué no querías preguntar y te reías ese día de John de Luisa cuando dio la cara. No me da, a ver, a mí me da risa. En 60 días presento la reestructura y dicen, ustedes son los únicos que lo cuentan, oye. Me da risa, Enrique, Enrique, me da risa que de verdad, después de tantos años, después de tanto oficio que tienen, piensen que en 60 días va a venir el tic-tac, tic-tac, como un cronómetro con cuenta regresiva, diez, como en el Mundial, diez, nueve, ocho. Señoras y señores, se acaba de cumplir el plazo de 60 días, el técnico de la Selección Nacional es Guillermo Almada. Pero me sorprende, Gerardo, me sorprende, tú has sido alto ejecutivo de los medios y me extraña que te burles, si tus jefes, un consejo te dice, ¿en qué tiempo nos presentan la reestructura y nuevo organigrama y nuevo plan para este medio? Lo haces, así funciona también el fútbol. Ah, pues es lo que está haciendo John de Luisa. No, pero a ver, ¿lo está haciendo para qué? Él se puso dos meses para reestructurar, no necesita cinco años y no se le va la vida, en dos meses, si no tiene la capacidad. Nadie está diciendo eso y te lo dije al inicio. Tú te estás burlando. No, me estoy burlando de que ustedes creen que va a salir públicamente, porque ustedes creen que John de Luisa y que los 15 dueños del fútbol y que trabajan para Enrique y para Luis, y no es cierto, perdóname, a John de Luisa, en el término que se le presente, que se lo presentó efectivamente, va a tener una reunión por Zoom o por presencial o lo que sea, con los 15 dueños del fútbol mexicano, y esto fue el reporte. No tiene ni por qué hacerlo público ni dártelo a conocer a ti, Luis, perdóname. Oye, es que no. Hasta después. No, 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 es que no es a mí, perdón. Lo dijo público, la reestructura la tendría que, la tiene que hacer pública. Sí, la va a ser pública, pero no es los 60, lo que quiero decirte no es la entrega del Oscar, no es el término que los 60 días, al minuto que se cumplan, al segundo que se cumpla, tendrá que salir John de Luisa a decir públicamente cómo es la reestructura. No, a lo mejor ese día que es, no sé, el día 10 de febrero, por decirte algo, no sé ni qué día es, tendrá que reunirse y darle el informe a todos sus dueños, de acuerdo, sin problemas, pero es una cuestión privada, y después podrá hacerlo público, obviamente vendrá lo público, después.